Buenas tardes jóvenes. La presente guía, la número 8, es una guía integrada entre lenguaje y electricidad. Esto significa que la nota que tú obtengas, o la evaluación, va a ir tanto para lenguaje como para electricidad. Bueno, hay unas partes que quiero resaltar. La parte de electricidad se incluyó como poner un enchufe. Es un resumen de algo que se entregó, se envió una guía y con un video en donde sale cómo poder instalar un enchufe. Cabe resaltar que toda instalación eléctrica solamente tienen que hacerlo las personas autorizadas para ello. Tienen que tener un carnet. Nunca se debe intervenir o hacerlo cualquier persona. Muy peligroso. Para todo esto hay normas. Sin embargo, cuando uno va a hacer un trabajo, cambiar un enchufe, se supone que está siempre supervisado por la persona autorizada. Nunca, solo. Eso hay que resaltarlo. Otra parte que hay que ver en la guía, el resumen, que habla acá, por ejemplo, de unas partes que habla, en esa, dice, bueno, conectar cables, dice, ten a mano dos partes del nuevo enchufe del mecanismo y suelta. Ahora, toma primero el mecanismo, pero hay una parte que resalta acá que dice que el cable azul o negro se inserta dentro del agujero marcado con la letra L. Adentro están marcados con la letra L o N y con un símbolo de tierra, que son unas rayitas pequeñitas. Pero esto que aparece acá es para alguno electrodomésticos, por ejemplo, las lámparas vienen indicadas con la letra L o N y en donde también vienen con cable. Ese cable tiene ciertos colores, donde dice que el cable azul o negro se debe poner en la letra L, puede ser azul o negro, dice el cable marrón o café, se inserta donde dice la letra N, en este caso el neutro, para la lámpara, ya, el café viene siendo para el neutro y el cable verde o amarillo, verde y amarillo se inserta en el hueco inferior. Estos son de las lámparas, no de los enchufes, hay que resaltar eso. En la casa, los enchufes de la casa, el enchufe hembra, donde tú conectas los electrodomésticos, el enchufe hembra, al abrirlo atrás vas a ver tres torneñitos. Siempre el alambre verde, en la instalación eléctrica domiciliaria, debe ir al centro del enchufe, siempre al centro del enchufe. Y el rojo, que es fase, para fase se usa alambre rojo, azul o negro, ya, en fase, cualquiera de esos tres colores, rojo, azul o negro, tiene que ir en la orilla del enchufe, porque el enchufe, repito, atrás tiene tres torneñitos. Y el fase, que es rojo, azul o negro, tiene que ir en los extremos, y el alambre blanco se usa como el neutro en la casa, el alambre blanco se usa como neutro. Y ese neutro va en la otra orilla. Ahora, por norma no dice si va al lado, a qué lado, a la izquierda o a la derecha, porque el enchufe siempre tiene que ir puesto en la casa en forma horizontal. Así que, en esa forma como estamos mostrando así. Y todos los interruptores se ponen en forma vertical. Bueno, volviendo a la parte del enchufe, entonces, el video que enviamos y la guía muestra, no cierto, cómo poder hacer la instalación de ese enchufe. Entonces, teniendo la precaución que el verde siempre tiene que ir al centro, y el rojo y blanco van en los extremos del enchufe en la parte trasera. El alambre debe sobresalir unos 15 centímetros de la caja de instrucción, cosa que sea fácil para el instalador poder trabajar. Y usar siempre con guantes, aunque el circuito siempre está desenergizado, automático cortado, sin corriente. Eso por un lado. Bueno, en la parte de acá, de abajo, habla de algunas herramientas que se usan en la instalación del enchufe. En el video también se muestra. Principalmente trabajar con guantes. Otra de las herramientas que va a ocupar, atornilladores de paleta, atornilladores de cruz, alicate cortante, pela conductor, alicate de punta, alicate universal, por nombrar algunos. Aquí tú nombra cualquiera de ellos, ya, de los que se ocupa para la instalación del trabajo. Repito, siempre sin corriente y supervisado por una persona autorizada. Es muy importante. En la parte siguiente, tú tienes que poner aquí, en esta línea, en esa parte tienes que instalar, o sea, poner la letra verdadero o falso, en las oraciones que aparecen aquí al lado. Ya, el cable azul o negro está en la parte de arriba, se denomina fase. Bueno, arriba, no es cierto, está la respuesta de todo lo de acá. Entonces tú lo vas leyendo y aquí le pones sí, verdadero, letra V, o V corta, o la letra F, si es mentira o es falso lo que va diciendo aquí al lado. Bueno, en la otra parte, responde brevemente aquí, la respuesta breve, a las preguntas que van haciendo respecto, entrando a la parte de lenguaje. Aparecen algunas preguntas de que son los textos literarios, no literarios, todo aquí, repito, poner aquí o escribir respuesta breve o corta. La respuesta está en toda allá arriba y otra parte, acá abajo también aparece sobre la respuesta de esto. En este cuadro, tú tienes que escribir un texto breve, que puede ser, por ejemplo, una receta de cocina, por poner un ejemplo, u otro, en este cuadro. En la siguiente, muestra los tipos de textos, cuáles son los literarios y los no literarios, no es cierto, para dar la respuesta acá arriba. Y aquí aparece, no es cierto, cuáles son los literarios y los no literarios. También se especifica más respecto de la respuesta o pregunta que hacían arriba. Aquí está la respuesta, tú lo lees, no es cierto, y lo vas escribiendo. Aparecen algunos instructivos respecto del texto y a su vez, al final, se incluye un link. Ese link tú lo copias y lo pegas en Google, porque aparece más específico, más especificado, perdón, todo al respecto a los que son textos literarios o no literarios. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Tú lo tomas, lo toma este, lo embarcas y lo subes, y ahí, no es cierto, te va a salir más explícito respecto de algunos ejemplos de textos literarios. Espero que les haya quedado más o menos claro. Repito, los videos y guías que se enviaron están más completos y se va mostrando cómo se hacen toda la parte, me refiero a la parte eléctrica principalmente. Se va explicando y viendo paso a paso cada uno de ellos. Espero que les haya quedado claro, jóvenes, y que estén bien y cuídense. Hasta pronto.